¿Cuál es la lectura de nuestro director académico? Es maestro en Economía y Negocios por esta casa de estudios, por la Universidad Anahuac-Xalapa, y es candidato a doctor en Humanidades en cuanto la contingencia nos permita llevar a cabo su examen doctoral. Bienvenido, maestro, nuevamente. Gracias. El tema que nos ocupa el día de hoy es la gestión escolar universitaria en tiempos del COVID-19. Y yo quisiera comenzar haciendo una breve contextualización de lo que es la gestión escolar universitaria, y dentro de este concepto muy amplio, la gestión académica, que es a la que el maestro Eli y yo nos dedicamos. La gestión escolar universitaria es el conjunto de procesos académicos, financieros, deportivos, artísticos, culturales y operativos, cuyo objetivo principal es la impartición de programas de estudio de distinta naturaleza encaminados al otorgamiento de grados académicos superiores, así como de la generación, transmisión, divulgación y evaluación del conocimiento mediante diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Dentro de ese conjunto de procesos, dentro de ese universo tan amplio, hay una rama específica denominada gestión académica, que es la encomienda a la que el maestro Eli y yo nos debemos. La gestión académica, pues, habría que definirla también con suma precisión, es el conjunto de procesos y actividades que tienen como objetivo facilitar, aplicar, mejorar y medir los planes institucionales académicos, de investigación, de programación curricular, de enseñanza-aprendizaje, de acompañamiento integral, así como de evaluación de cada una de esas instancias. En el caso de una universidad como la nuestra, como la Universidad Anahuacalapa, que tiene una identidad humanística, la gestión académica también involucra la construcción de espacios y programas que vinculen a nuestro claustro con los valores ético-filosóficos de nuestra institución. Es probablemente este último rubro el que mayor identidad nos otorga. Cada una de esas instancias que nombré adquiere contenido, desde luego, a través de un ejercicio de planeación estratégica que no llevamos a cabo de manera aislada, sino que requiere un ejercicio articulado con otras áreas de la universidad. Y en ese sentido, la gestión académica es una división de la gestión escolar, que eso creo que ya ha quedado claro, que interactúa en todo momento con el resto de las áreas de la institución. Y esto, que digamos que puede parecer muy teórico, sí cobró particular relevancia al momento de la contingencia. Porque, por un lado, sí hubo una conciencia real y un apoyo real sobre el protagonismo que el área académica tenía al tener que garantizar la continuidad del semestre. Esa era nuestra responsabilidad primera. Pero, por otro lado, también tuvimos que operar en unidad, que como ya lo decía el teórico Carl Dutch, unidad significa muchos en armonía, con áreas como tecnologías de la información, claramente, y, por supuesto, con dirección de finanzas. Todo ello bajo la dirección de rectoría de los lineamientos dictados por la Secretaría Ejecutiva de la Red de Universidades Anáhuac, la SERUA, y desde luego atendiendo a lo mandatado por las leyes mexicanas. El reto era, y sigue siendo, trabajar dentro de ese diseño organizacional. Lo cual permite que las acciones implementadas estén todas encaminadas al cumplimiento de nuestros objetivos de calidad académica, pero también de coherencia institucional en los nueve campus de la Red de Universidades Anáhuac que operan en este momento en el país. La función de los directivos del área académica es, entre otras cosas, facilitar la labor docente, la labor de investigación, la labor de formación de nuestros coordinadores, profesores e investigadores, así como la de diseñar las rutas y acciones con el objetivo de cumplir la planeación estratégica a la que ya antes me había referido, por un lado. Pero, por otro lado, también forma parte de nuestra labor el permanecer en contacto constante y directo con nuestros estudiantes. Desde luego, atentos a sus necesidades académicas, a sus propuestas de innovación, que han sido muchas en esta contingencia, y a sus inquietudes sociales, procurando alimentarlas todas para potenciarlas y apoyarlas. No sé, maestro Eli, si usted quisiera comentarnos algo sobre esto que acabo de referir. Bien. En relación a lo que acaba de comentar la doctora Ana Brisa, quiero centrarme en un punto que mencionó. Bueno, cuando habla del concepto de unidad, es un concepto sumamente clásico, de esa armonía, de la armonía de todos, la armonía de muchos. El concepto de belleza, de pulcrum, latino, clásico, es armonía inter partes, la armonía entre todas las partes. Y, en específico, eso es lo que se ha buscado de parte de la dirección académica, de parte de todas las coordinaciones académicas, para lograr que siga manteniéndose esa armonía en el íter académico que van llevando los alumnos. Tomamos en cuenta que los jóvenes están aquí durante cuatro o cinco años, durante todo ese íter académico, y cada una de las materias van formando parte de la estructura que van haciendo para completar su currículum. Cuando hay una crisis, cuando hay una contingencia, como la que acabamos de tener ahora, corremos un serio peligro en que haya un exabrupto en este íter académico, como de facto yo lo estoy viendo en algunas instituciones en el país, que tal vez formalmente terminarán el ciclo académico, pero en la praxis creo que los jóvenes de algunas de esas instituciones quedarán con serias lagunas. Entonces, aquí nosotros la gran problemática que teníamos, el gran reto que teníamos es cómo lograr terminar el semestre sin que nuestros chicos se vieran afectados, o que se vieran afectados en un mínimo, y logrando, por eso retomo de nuevo el punto que mencionó la doctora Anabrisa, esa armonía entre las partes, cómo lograr que se mantenga esa unidad, cómo lograr que se mantenga esa belleza de ese íter académico, de esa estructura curricular de la cual deben salir los alumnos una vez que hayan terminado este semestre, o una vez que hayan terminado los cuatro años o cinco años de formación en la universidad. Ese era sobre todo el gran reto que se puso la parte académica, ante lo cual lo primero que vino a la mente fue una formación de los profesores, una formación del claustro académico que tenía que estar conformado desde la parte directiva, la parte operativa y evidentemente los profesores, para que en un tiempo récord pudieran migrar todos sus cursos a cursos remotos y tratar de adecuarse de la mejor manera para que, si bien sabemos que este proceso iba a ser mucho más difícil, pero que de la mejor manera los chicos y los profesores pudieran obtener los mismos resultados a los que la Universidad de Anáhuac Jalapa está acostumbrada. Sí, y en ese sentido creo que pudiendo o con un afán de poder resumir los retos que se tuvieron que enfrentar efectivamente, digamos, de manera muy rápida, voy a puntualizar o a intentar encapsularlos en cuatro, digamos, grandes rubros. El primero de ellos fue la delimitación de funciones. Podría parecer que desde una óptica de gestión, esa delimitación de funciones estaba clara, sin embargo, de cara a la atención que se tuvo que tener frente a la contingencia, hubo que replantearse en las funciones que cada una de las partes, no solamente del área académica, sino del resto de las instancias, tuvo que asumir. En segundo lugar, el respeto a los canales institucionales de gestión. Sí, digamos, en un primer momento existía esta tendencia a quererlo resolver todo a través de WhatsApp, por ejemplo, pero además de que existían herramientas institucionales, ya existían procesos. Y esos procesos fueron particularmente relevantes cuando hubo que detonarlos en una circunstancia para la cual no habíamos tenido ningún precedente. Y debo decir que la mayor parte de esos procesos resistieron esa prueba. En tercer lugar, la adaptación a horarios mucho más prolongados de trabajo. Me parece que los compañeros coordinadores que nos acompañan, y a quienes agradezco su presencia el día de hoy, estarán de acuerdo conmigo que estamos al final haciendo más horas de las que hacíamos cuando acudíamos de manera presencial a la universidad, pero es una consecuencia y no es privativo, digamos, de este ámbito. Pero efectivamente hubo que hacer una adaptación a horarios más prolongados de trabajo. Y finalmente, en cuarto lugar, la incorporación del conjunto de elementos no previstos, de elementos novedosos en los objetivos de planeación. Es decir, la identificación de oportunidades de enseñanza-aprendizaje y de gestión escolar. Digamos, eso como retos generales. Y a partir de esos retos, pues se detonó lo que llamamos una ruta de trabajo. que, pues, quisiera compartir con ustedes, que muy probablemente aquí faltan algunas cuestiones, pero que hasta ahora, pues, nos ha servido, pues, para poder organizar los trabajos de la dirección académica. En primer lugar, la generación de un plan de trabajo para la contingencia. Y si bien esos planes de trabajo fueron originalmente diseñados para un tiempo que ya vimos que fue superado y que probablemente va a superar lo que en un segundo momento creíamos que se iba a resolver, sí vimos que era, y seguimos considerando que era fundamental, generar un plan de trabajo que contuviese objetivos, metas y entregables calendarizados. Tanto para organizar los tiempos del trabajo del coordinador y de los distintos profesores, como para que el propio responsable del área pudiera seguir supervisando y evaluando los avances de proyectos que ya estaban en marcha, así como la incorporación de nuevos proyectos derivados de la contingencia. Pero ese plan de trabajo sí ha sido muy importante para el tema de gestión académica. Un segundo punto es garantizar canales de comunicación entre personal académico, personal administrativo y desde luego con el claustro de profesores y alumnos. Y aquí sí debo hacer una mención especial al tema de todo el soporte que el área de tecnologías de la red ha proporcionado para facilitar esta labor de comunicación, que digamos era fundamental para poder seguir impartiendo toda la oferta académica, pero que también resultó toral para poder garantizar esos canales de comunicación tan importantes en un periodo en que prácticamente a diario puede cambiar la circunstancia que ya habíamos acordado en días anteriores. Y aquí, y justo comentaba poco antes de comenzar este ejercicio con el maestro Eli, que nos parece particularmente valioso el tema de la cercanía, curiosamente, que esta contingencia ha generado. Los coordinadores nos reportan que están generando atención a los alumnos en unos horarios que anteriormente pues no tenían, porque esta imposibilidad de atención personalizada ha traído como respuesta un, bueno, pues le escribo un correo o un WhatsApp a las 11 de la noche y el coordinador también contesta a las 11 de la noche y lejos de pensar que nos ha alejado, me parece que al menos en varios aspectos nos ha acercado. En tercer lugar, como parte de esta ruta de trabajo es otorgar herramientas formativas para este trabajo en casa, para el teletrabajo. Por ejemplo, pues el manejo de plataformas tecnológicas. Muchas de ellas ya contábamos con ellas, pero no habíamos tenido la necesidad imperante de utilizarlas como una herramienta de trabajo cotidiana y que ahora también creo que llegaron para quedarse. Competencias docentes para la enseñanza digital y virtual, porque ahora sabemos y tenemos claro que no son lo mismo. Para los diseños de evaluaciones en línea, gestión del tiempo y todo ello entendiendo que debe ser proporcionado por la institución educativa. La universidad está obligada a ofrecer esas herramientas y a capacitar a los usuarios para su utilización óptima. Es decir, no solamente basta ponerlo a disposición, sino que se deben generar una serie de actividades para fomentarlas e incentivarlas. Y, insisto, nuevamente quiero agradecer aquí el trabajo que CERUA ha hecho en este sentido. En cuarto lugar, establecer esquemas de acompañamiento en todos los niveles. Y es eso, esquemas de acompañamiento y no de supervisión. Sí había que diseñar una dinámica de revisión de avances de tareas pendientes, tanto de las que se consideraron en el plan de trabajo como de estas nuevas que se han ido incorporando. Pero me parece mucho más valioso hacerlo desde el acompañamiento que desde como un tema de un jefe siguiendo puntualmente punto por punto sin atender a la cuestión humana, que también es relevante en este sentido. Y cinco, detectar aquellas prácticas positivas, aquellas buenas prácticas que surgidas de la contingencia sanitaria deben ya conservarse como parte del trabajo académico de las distintas áreas. Una de ellas son estos webinars que, claro, ya existían, ya habíamos tenido alguna experiencia en la universidad, pero que, en definitiva, ahora es un medio más para la transmisión del conocimiento y del quehacer académico. No sé qué opina usted, maestro Eli. Comentando también lo que acaba de mencionar la doctora Nabrisa, un punto importante es que la Universidad de Anáhuac, incluso en este tiempo en que nos encontramos separados por la distancia, lo que es cierto es que sigue manteniéndose como Universidad de Anáhuac. Es importante que, sobre todo estos puntos cuasi anecdóticos que se mencionaban donde, evidentemente, los coordinadores, los profesores están atendiendo a sus alumnos a horas, digamos, no propias de un horario de oficina, hacen que se mantenga parte de la esencia de la Universidad de Anáhuac. La Universidad de Anáhuac es una universidad humanista donde se le da un trato personalizado a los alumnos, a los profesores, a los coordinadores, a todas las personas que están ahí. ¿Eso qué significa? Que para mí es sumamente importante el alumno por la persona que es. Por tanto, cuando yo recibo un correo de un alumno, no lo estoy viendo como, es que son misoras específicas de trabajo, sino esto se ha visto reflejado en el trabajo de cada uno de los coordinadores, de cada uno de los profesores que han hecho propio el espíritu de la Universidad de Anáhuac y de esa manera ellos han respondido de muy bien, estoy recibiendo este correo electrónico, estoy recibiendo este mensaje, entiendo que el alumno está en un periodo de, en un proceso formativo y está en un periodo de crisis, por lo que el que yo le responda en este momento va a ser un acercamiento y va a ser que él se sienta escuchado por la universidad. En ese sentido, yo lo que hago es externo mi profundo agradecimiento a todos los coordinadores, a todos los profesores que mantienen viva el espíritu propio de la Universidad de Anáhuac. Creo que ha sido sumamente grato el ver que la universidad se ha mantenido con su mismo espíritu a lo largo de este periodo. He escuchado de parte de los alumnos y de parte de los profesores el que se mantiene ese espíritu de ser Anáhuac y un grato recuerdo de la universidad. Tanto es así que lo que normalmente los chicos estarían comentando de ¡ay, qué lástima que tengo que ir a la universidad! En lugar de tenerme que quedar en mi casa, ahorita se ha convertido en un momento de nostalgia, de decir, ojalá y ya pronto pueda regresar a la universidad. Entonces, creo que ese ojalá y pronto pueda regresar a la universidad se ha convertido en una auténtica nostalgia gracias al trabajo fuerte que se ha logrado de parte de coordinadores, profesores y evidentemente también de los alumnos. ¿Por qué? Porque es gracias a el trabajo que al final los alumnos están haciendo que se ha logrado mantener ese sano espíritu de exigencia porque definitivamente soy consciente que se ha incrementado el nivel de exigencia de una sana exigencia para poder mantener los estándares a los que la universidad está acostumbrada. y eso es una cosa muy buena. ¿Por qué? Porque al final la universidad podrá seguir manifestando de una manera muy cabal que lo que los chicos han aprendido o han estado llevando en este tiempo de contingencia es exactamente igual a lo que hubieran llevado en caso que no se hubiera tenido. Y aún pensando en el peor de los escenarios donde viéramos que hay alguna materia que por su contenido excepcionalmente práctico se tuviera que llevar de otra manera me agrada saber que las diferentes áreas como mencionó la doctora Nabrisa están poniendo ya todos los elementos necesarios para que inmediatamente se termine la contingencia se puedan llevar a cabo y los chicos no tengan ninguna laguna de esa manera la universidad podrá mostrar todo su avance académico y evidentemente volver a retomar sin que haya una dicotomía esa parte humana que mencioné al inicio de esta segunda intervención. Muy bien y bueno la pregunta siempre es recurrente en estos tiempos ¿qué pasa después? ¿qué viene después de la contingencia? ¿cómo regresar a las labores cotidianas? ¿cómo regresar a los centros de trabajo? Creo que desde luego no podemos hacer futurología pero sí creo que existen una serie de factores muy importantes que se pueden incorporar derivado precisamente de la contingencia. qué hacer con la gestión académica tras el COVID en primer lugar creo que resaltar la importancia que tiene y seguirá teniendo la planeación estratégica de cada una de las áreas de la universidad y particularmente del área académica porque precisamente gracias a que existe una planeación estratégica es que se pudieron identificar las particularidades de los fallos pero también las dependencias que el área académica tiene de otras áreas y a la inversa me parece que también las otras áreas de la universidad han podido reevaluar la importancia que tienen los distintos coordinadores y el trabajo académico como parte también de las actividades de las otras áreas y en ese sentido la recomendación sería si tenían ya planeaciones hechas es importante mantenerlas y creo yo que después de la contingencia lo fundamental será continuar con esa planeación y posterior a ello pues también resaltar la importancia de nuestros programas de acompañamiento de las áreas de psicopedagogía de las áreas de atención en materia de comunicación que también han sido cuyo trabajo ha sido particularmente importante a lo largo de estos días y el trabajo creativo y de innovación de cada una de las áreas de la dirección académica y de la coordinación académica en el sentido de proporcionar nuevas formas de resolver problemáticas que francamente nunca se nos habían presentado y la respuesta y la valía del área de recursos humanos en el sentido de identificar cuál es el perfil profesional que los coordinadores académicos deben guardar precisamente para que puedan ser capaces de responder y de alimentar en esta circunstancia a nuestra comunidad académica yo también al igual que el maestro Marín destaco y agradezco la participación fundamental de todo nuestro claustro de profesores desde pregrado hasta posgrado porque cada uno de ellos ha hecho un esfuerzo que le tocó entiendo que no es algo que hayamos elegido y precisamente por eso es que adquiere una mayor relevancia todos ellos han puesto y han dedicado una gran cantidad de horas en poder meterse a las plataformas en migrar sus cursos de presencial a presencial en soporte digital y han hecho una labor titánica pero que va a tener y retomando la pregunta de qué hacer después de la contingencia creo yo que vamos a tener un claustro académico extraordinariamente fortalecido a través de nuevas habilidades y competencias digitales para la docencia la totalidad de nuestro claustro académico está operando sus clases en línea incluso los profesores de una edad avanzada que hubiésemos podido pensar que tendríamos problemas la verdad es que incluso a ellos se les capacitó y con entusiasmo con entrega con mucho amor por la docencia respondieron y están dando clases en línea con un estrecho acompañamiento por parte de los coordinadores labor que no quiero soslayar de ninguna manera ¿qué hacer después del COVID? yo creo que mantener los esquemas de planeación estratégica continuar identificando y trabajando sobre las fallas y dependencias que se detectaron y aprovechar esas nuevas competencias digitales que la totalidad de nuestro claustro posee al día de hoy para generar nuevos proyectos no sé si algún punto me está faltando maestro Marín aprovechando lo que acaba de comentar doctora sobre todo por las habilidades que han adquirido nuestros profesores en tan poco tiempo es un momento muy importante para verlo como una oportunidad excepcional de manera que podamos incrementar no solamente las materias síncronas que estamos dando sino ir buscando generar un mayor número de materias en línea 100% que se puedan tomar incluso de manera síncrona para que podamos tener una mayor respuesta ante posibles futuras contingencias como usted menciona en este momento uno de los puntos de oportunidad que vemos es la gran dependencia que tenemos de las clases síncronas nuestros profesores tienen que seguir dando la clase en tiempo real y tenemos que tener a todos los alumnos metidos en ese periodo de tiempo sin embargo gracias a esta problemática que hemos tenido hemos visto la oportunidad que nos presenta en que un mayor número de profesores se vayan preparando para este tipo de materias asíncronas que nos permitirá dar un paso mucho más flexible y mucho más natural a lo que vienen siendo materias en línea de esta manera yo lo que veo es que en un futuro próximo muy cercano seguramente con el trabajo que actualmente la universidad de Navajalapa ya está haciendo con algunos programas en línea muy probablemente podremos incrementar ese abanico de mercado y dar un mayor número de materias en línea creo que esta es una excelente oportunidad que nos está dando las circunstancias que nos están dando las circunstancias para acercarnos cada vez más a un mercado que en ese momento hemos tocado poco que es el mercado de las materias en línea sean llámense de materias de extensión universitaria o llámense materias de pregrado o grado sí claro y en ese sentido también como área académica tenemos la oportunidad de generar pues esquemas de evaluación rúbricas de evaluación para poder discernir entre la entre el mar entre la mar de oferta que actualmente hay de acceso abierto algunos con contenidos muy valiosos y otros no tanto pero ciertamente como área académica generar criterios de discernimiento para poder elegir entre la la oferta de cursos que tenemos además de poder ofrecerlos nosotros que ya de Anahuac en online tiene ya una una cantidad importante de programas en este sentido de hecho tiene un diplomado sobre sobre gestión escolar y nosotros como área académica pues tener la oportunidad de generar contenidos y de generar rúbricas para poder evaluar esa oferta que existe ahora en el mercado pues no sé dejo abierto el micrófono e invito a los asistentes a los coordinadores si tienen alguna aportación o si quisieran comentar alguna de sus experiencias a lo largo de estos días de contingencia creo que es muy valioso este apunte que acaba de mencionar la doctora Ana Brisa sobre todo porque cada uno de ustedes cada uno de los coordinadores que están presentes aquí han vivido experiencias únicas y estoy seguro el compartirlas podrán enriquecer mucho a sus compañeros y evidentemente a los que estamos dando la ponencia si si me permite maestro y doctora si doctor cano por favor bueno es indudable que esta es una inigualable experiencia en relación con estos cambios que se tuvieron que hacer por la emergencia particularmente pues quiero expresarles un agradecimiento total he tenido que estar en reuniones diferentes ya sea con los con la red ANAGUA de directores de medicina con CESBER con ANFEM y todo esto ha generado una experiencia y de alguna manera se han ido resolviendo muchos muchos problemas muchas situaciones a las que no estábamos acostumbrados esta es una gran experiencia y de lo malo de la pandemia pues creo que la universidad está exitosamente sacando buenos resultados este a pesar de bueno de las de la problemática de la de la propia cuestión digital que indudablemente al principio estuvo un poquito más más este conflictuada pero todo se ha ido resolviendo muy bien y creo que al final de cuentas tenemos resultados favorables este se han tomado acuerdos ha habido sobre todo en el caso de medicina que pues todos sabemos que que no solamente dependemos de la propia universidad sino que también somos parte de un sistema de salud en el que los acuerdos tienen que ser en algunas ocasiones estatales y otras nacionales ahora mismo estamos teniendo problemas por el regreso de los médicos internos a los hospitales que hay una controversia entre quien que si regresan el primero que si no regresan que si el pico exponencial de contagios va a ser muy alto y entonces estamos en eso y todo esto ha sido una gran experiencia pero afortunadamente se ha ido resolviendo a pesar de algunas situaciones de carácter logístico digámosle así pero que finalmente va saliendo para mí es un gran orgullo y estoy muy agradecido con ustedes con el maestro Lee con la doctora Ana Brisa que siempre son muy profesionales en este sentido y este y bueno en algunas cosas en algunos momentos no he estado presente en estas en estas conferencias porque he estado teniendo que atender otras pero todo es en bien de la escuela y en bien de la propia universidad en algunos casos pues ha estado la doctora este Daniela la doctora Elizabeth el doctor Salem con quien he estado negociando lo de plazas de internado y servicio social que bueno es un un problema bastante serio porque dependemos de la federación y dependemos del estado y eso conflictúa mucho sin embargo vamos saliendo bien y espero que el próximo lunes me voy a reunir con con 15 papás teniendo una sana distancia allí en el estoy pensando en el en el este en el santo tomás para poder platicar con ellos en relación con esta situación que de alguna manera es nacional es conflictiva por los médicos internos por los riesgos y por los compromisos que tenemos pero bueno les informo que estaremos este dando el seguimiento a todo esto y estaremos apoyando y poniendo todo lo que está de nuestra parte para que las cosas este salgan lo mejor posible igual doctora le comunico que el este calendario para la la orientación a los aspirantes del día 14 me parece bien este me estoy poniendo de acuerdo con con los demás coordinadores con digo con la doctora elisabeth el doctor salem y la doctora daniela para ver si nosotros podemos hacer una entre los cuatro y y mostrar a la a la a los padres y a los aspirantes que hay hay este una una situación de de unión de fuerza de de apoyo y que vean que estamos todos comprometidos con la universidad y con la sociedad gracias muchas gracias doctor cano es el coordinador el director de la escuela de medicina de la universidad de anahuac jalapa para quienes nos acompañan desde otras latitudes porque he visto que tenemos invitados de otras universidades muchísimas gracias por su intervención doctor no sé si algún otro miembro de de la coordinación académica de la de la universidad quisiera hacer alguna aportación doctora maestro me permite muy bien sí muy buenas tardes maestra gutiérrez es la coordinadora de la escuela de comunicación y din muchas gracias pues la verdad esta experiencia de la gestión escolar en tiempos del comida ha sido yo la definiría en resumen como un viaje nos sacó de nuestros lugares de confort de nuestras cómodas oficinas nuestras aulas y nos ha puesto en la necesidad algunos o el reto para otros de tomar lo que la tecnología nos brinda para seguir dando una educación de calidad y me parece que el reto como lo afrontó la universidad de anahuacalapa ha sido bien llevado y está resultando un éxito en términos de las opiniones de los alumnos están muy contentos tomando esta modalidad virtual claro al principio hubo algunos que no se sentían tan cómodos por lo mismo porque salieron también ellos de sus áreas de confort sin embargo a final de cuentas están saliendo muy bien en sus semestres en algunos de los casos algunos alumnos que necesitaban mayor atención en algunas materias el que puedan estar en su casa y sin distracciones les está permitiendo que pongan mayor atención a sus materias y pues están obteniendo buenos resultados y pues las cosas después del COVID no van a ser iguales porque pues ya tenemos el acceso a estas plataformas seguramente las clases se van a ver enriquecidas con el uso de este tipo de herramientas y pues hay que seguir adelante hasta que las autoridades nos indiquen que podemos regresar tranquilamente a las clases y a los eventos presenciales hay que seguir innovando hay que seguir siendo audaces en cuanto a algunas propuestas educativas que sean en beneficio de la juventud veracruzana y pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder este seguir en este viaje todos juntos muchas gracias maestra algún alguien más que quisiera tener alguna participación no muy bien pues yo quisiera terminar este ejercicio de reflexión centrándome en dos puntos que tenemos como oportunidad en la dirección académica por un lado es un reto de gestión efectivamente tuvimos que atender una serie de circunstancias que no estaban previstas y que van a continuar siendo una oportunidad para mejorar nuestros procesos de gestión y desde luego como área académica tenemos que reconocer el reto de carácter científico que la propia pandemia genera para todas las áreas de la dirección académica cada una de las escuelas empezará a generar contenidos a divulgarlos a hacer investigación de todo tipo básica aplicada generando reflexión prospección propuestas innovación y en ese sentido debo confesar que estoy muy emocionada esta posibilidad de generar conocimiento identidad proyección me emociona y saber que la universidad que estamos conscientes que somos universidad privada y que debemos reconocer que este reto de gestión lo asumimos como universidad privada y que los retos que enfrenta la universidad pública son sustancialmente distintos pero digamos que desde la trinchera de la universidad privada es también un tiempo de extraordinaria oportunidad de reflexión y de generación de conocimiento le cedo la palabra al maestro Eli me aún no lo que acaba de comentar la doctora Ana Brisa definitivo es un excelente tiempo de reflexión y nos presenta condiciones para poder generar conocimiento como mencionó también la doctora la maestra Mari Carmen estoy seguro que hay cosas que estamos llevando a cabo que no son sino el principio de actividades que seguiremos llevando en los siguientes semestres y es por eso mismo que creo que ahora es un tiempo es muy bueno que como se mencionó al inicio vayamos poniendo bien cuáles son los cimientos porque definitivamente lo que viviremos en el semestre agosto diciembre de 2020 será muy diferente a lo que estábamos acostumbrados y muy probablemente nos servirá siempre y cuando lo tomemos con la seriedad que ha mencionado ahora la doctora Ana Brisa para poder enfrentar mayores retos en un futuro que esperemos que sea distante y que no tengamos contingencias en futuros cercanos pero que de todos modos nos servirán para tener un mejor proceso de manera que nuestra gestión tanto la gestión general de la universidad como la particular que estamos llevando nosotros la académica sea cada vez mejor y eso redunde en resultados mejores a los que de facto ya tenemos que tengo que decirlo estamos son resultados académicos muy buenos son resultados medibles que la academia ha dado dentro de la red en agua y que estoy seguro tomando las mejores prácticas y los puntos de mejora que podemos ver en ese tiempo seguramente repito nos darán mejores resultados ahora sí esos espero que sean en un futuro inmediato muchas gracias maestro Eli pues no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta alguna aportación hola muy buenas tardes doctora Ana Brisa muy bien maestro Gerardo el coordinador de la escuela de psicología si quisiera compartir con todos los participantes el dinamismo de la universidad Anahuac Jalapa ante esta contingencia la universidad no solamente presta o brinda servicios a estudiantes de licenciatura sino también tenemos alumnos de posgrado y también tenemos alumnos en diplomados entonces la universidad ha tenido que ser dinámica como siempre lo ha sido pero ahora con muchísima creatividad y utilizando los recursos digitales y apoyándonos cada vez más entre todos los miembros que formamos parte de la universidad en ese sentido considero que el dinamismo que todos los grupos de trabajo todos los participantes que colaboramos en la universidad ha sido impresionante y que ha permitido dar una atención muy importante y muy pronta a la situación que se presenta con los alumnos esta situación me ha dejado ver una cosa súper importante que quiero compartir con todos y tal vez me voy a una parte medio romántica es el amor que las personas y los alumnos y los trabajadores tienen por la universidad y en ese sentido es una de las cosas que también quiero plasmar y compartir el interés de los alumnos por regresar a su campus cuando de repente alguien comparte una fotografía de la universidad en un chat de whatsapp todos los corazoncitos y las imágenes y los stickers etcétera no paran de llover debido a que obviamente todos hemos tenido que responder a nivel mundial ante esta contingencia en ese sentido el compromiso de los alumnos considero yo que se va a ver enriquecido y el compromiso también de los profesores se va a ver enriquecido ante esta contingencia que estamos viviendo en la actualidad y creo que hay aspectos muy dinámicos que la universidad aparte de las clases está realizando como estos webinars también se están realizando evaluación de admisiones para los alumnos que están interesados en inscribirse el próximo semestre que inicie en agosto también se están realizando las evaluaciones de manera online y diferentes servicios que la verdad invito a las personas que entren a la página de internet de nuestra universidad para que vean todas las cosas que se están generando por parte de nuestra universidad ante la contingencia muchas de ellas son para la comunidad pero muchas otras son para la comunidad y población en general entonces simplemente quería compartir eso y es un placer y un gusto poder trabajar y estamos viviendo una época única de la humanidad en ese sentido creo que todos tenemos que dentro de las cosas negativas que es la contingencia van a salir muchas positivas y creo que una de las positivas es la respuesta que y el dinamismo que se generará en la universidad y que se está generando ya ahorita pero hacia las siguientes semestres y a los siguientes diseños de impartición de clase gracias muchas gracias maestro Gerardo si yo coincido con usted que desde la parte emocional también hemos hemos sido testigos de pues el entusiasmo que tenían los chicos yo tengo muy presente un una un un mensaje que colgó una niña en su Facebook que decía yo era feliz yendo a la universidad y no lo sabía y la verdad es que me parece que también es un 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 tesoro un y que forma parte de de nuestros recursos humanos positivos el el saber que nuestros chicos el personal los maestros le tienen tanto amor a la universidad no sé si hay alguien más que tenga interés en participar pues yo solamente reiterar que la universidad en este periodo de contingencia tiene a a su servicio una serie de recursos en formato digital y una serie de cuestiones de carácter virtual que me parece también muy valioso poder rescatar y resaltar la labor titánica que se está haciendo desde las áreas de TI de la universidad y de la propia secretaría ejecutiva para brindar una oferta de formación docente que me parece muy valiosa que podamos aprovechar los cursos cortos los cursos con certificación y que además pasan por el tamiz de 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 la secretaría ejecutiva para que podamos estar ciertos de que esos contenidos son en realidad tienen sustento científico muchos de ellos son impartidos por universidades de prestigio internacional yo los invito nuevamente a que consulten todas esas opciones que la universidad que la red de universidades anáhuac les está ofreciendo y bueno que se mantengan sanos muchísimas gracias maestro Eli por este ejercicio que también a usted y a mí nos acerca porque de pronto solamente tenemos conversaciones de trabajo y me parece que también es muy valioso este ejercicio de reflexionar juntos sobre lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos días agradezco mucho doctora Ana Brisa agradezco a todos los asistentes espero que esta reflexión que hemos llevado nos haya ayudado a todos y les haya dado una visión aunque sea un tanto pasajera sobre la gestión que se ha llevado específicamente en este campus y cuáles son los retos que estamos viendo en un futuro inmediato y en un futuro un poco más a largo plazo tengan todos muy buena tarde y buen provecho buen provecho gracias gracias Gracias.